¡Está vinculando! ¡Aquí está Erika! Fíjense que se cambiaron los papeles porque ya yo estoy aquí con la luz del día y ella está de noche en las tembras, en penúrias. ¡Mujer, muy buenos días! ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está ese menú del desayuno informativo de hoy? ¿Qué tal? ¿Por dónde arrancamos? Muy buenos días, Mingo, y muy buenos días a todos nuestros amigos. Volvimos, reaparecimos. Y pues sí, aquí son casi que las cinco de la mañana donde estoy, Mingo. Ah, bueno, pues ya está amaneciendo. Pero, chico, escuchaba el reclamo que te hace tu vecina. Vas a tener que mandarle, de verdad, así sea un mensajito de texto, si tienes posibilidad de escribirle o algo así por el estilo. Claro, mujer, lo que pasa es que yo estuve muy atareado en este viaje. Yo, como tú sabes, yo estuve dos días en una selva, incomplicado completamente. Y además, el guía que teníamos no hablaba ni inglés ni español. Y los tipos que nos estaban orientando, lo primero que nos dijeron cuando llegamos allá es que, mire, a nosotros no nos gustan los periodistas y no nos gustan los venezolanos. Entonces yo estaba muy mortificado. Qué duro, qué duro, qué duro que los venezolanos estemos en esta situación, Mingo. De hecho, leía desde muy temprano las noticias y tú sabes que hay una caravana detenida, una caravana de inmigrantes que está tratando de ingresar a Estados Unidos. Te van a encontrar con frontera cerrada, mujer. Sí, claro, la frontera está cerrada. Arrancaron el lunes desde un sector llamado Tapachula, en México. Pero lo interesante de esta caravana, que está compuesta aproximadamente por 2.300 personas, es que está conformada en su mayoría por venezolanos, peganos, mitaragüenses, salvadoreños y hondureños. Son muchos los venezolanos, mujer. Sí, sí, por eso te comentaba que son 2.300 personas las que están intentando ingresar a Estados Unidos. Pero también te he escuchado con atención lo de las noticias sobre nuestro país y esta detención de estos muchachos que se produjo a propósito de este acto que hacían para recordar a Neumar Lander, el joven que murió en 2017 durante las protestas, anoche, tarde, fueron liberados dos de los detenidos. Estamos hablando de Julio Pérez, de 19 años de edad, y de Greidy López, de 20. Ambos estaban recluidos en la sede de la DGCIM. Yo te quería preguntar, ¿tú has averiguado algo si voluntad popular tiene algo que ver con fuerza vecinal? O fuerza vecinal es una división de voluntad popular. Yo hasta, bueno, porque estuve leyendo en la madrugada muchas cosas que tienen que ver con este caso, escuchando con atención el voz que me mandó la vecina, pero no sé porque veo que la gente de fuerza vecinal sobre las detenciones de estos jóvenes en Chacao dice no vamos a caer en guerra sucia, no sé a qué se están refiriendo. No sé si es que voluntad popular está con el régimen a propósito de Duque, que les entrega a la policía del régimen a estos muchachos, y cuál es la protesta que está haciendo, o el llamado de atención que está haciendo fuerza vecinal que es fospoca. Sí, pero fíjate que Gustavo Duque ayer apareció en los medios, o apareció por las redes sociales, pidiendo, bueno, pidiendo la liberación de los muchachos. Él dice que lo que había ocurrido es que los vecinos mismos reportaron cuando los muchachos estaban cometiendo lo que para ellos era un acto de vandalismo, pintar algunas paredes de la avenida Libertador, y lo que hicieron Polichaca era llevárselos porque iban a hacerles una especie como de charla, una charla, bueno, educativa, no sé, para tratar de, y sin embargo terminaron en manos de los cuerpos de seguridad del régimen. Él abogaba por la liberación de los muchachos, no comento más nada, simplemente decía que, bueno, que todo transcurrió, que la marcha había transcurrido en total, la protesta, el acto, había transcurrido en total y absoluta paz, sin ningún contratiempo ni inconveniente, y que, bueno, que abogaba por la liberación de los muchachos, información que también quiero unir con la reparación... Ya lo soltaron. A dos, como te comentaba, soltaron solo a dos. Un joven de 19 años y una muchacha de 20. Sin embargo, hay una abogada defensora de derechos humanos de una organización que dice que esta detención de estos jóvenes en Chacao viola las garantías constitucionales, algo que ya hemos escuchado en repetidas oportunidades, Mingo, aquí... Eso fue la ONG que introdujo una violación. Sí, ella es la coordinadora y abogada y coordinadora general de una ONG que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. Estamos hablando de Marta Tineo, quien explicó que el procedimiento que se siguió con estos muchachos violó las garantías constitucionales. Al final, fueron siete los muchachos detenidos por la policía de Chacao, cuatro activistas de voluntad popular y tres que no estaban dentro de la actividad, pero que parece que hubo una especie de confusión porque montarse en un autobús se llevan a otros jóvenes. Vamos a ver si en el transcurso del día de hoy, ya lo diremos mañana cuando volvamos a vernos, ocurre la liberación de los otros cinco que permanecen detenidos. Tenemos también información de la cumbre Mingo, vamos a hablar de Biden y la llamada que le hizo Guaidó, me entero por acá, en donde estoy, que la llamada la hace Biden mientras está volando hacia Los Ángeles, desde el avión, desde el avión presidencial, y prometía, le comentaba a Juan Guaidó, que seguía reconociéndolo como presidente interino de Venezuela. Yo no sé si esa llamada se da en el marco de precisamente la cumbre en donde no participan ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela. Hay otros países que también se ausentan. En el caso del presidente de Guatemala no va a poder ir por un tema de agenda, y el de Uruguay dio positivo COVID. Dicen que Bukele tampoco va a estar allí. Hay otros que tengo por acá la lista y después la podemos compartir, pero volviendo al tema de la llamada que le hace a Juan Guaidó, el presidente de Joe Biden, pues le dice que incluso está dispuesto a calibrar alguna de las sanciones siempre y cuando se dé el diálogo. Sí. En la negociación. Fíjate que es interesante lo que tú estás diciendo, pero yo lo vincularía rápidamente, mujer, en este tablero de ludo o de monopolio, ya no sé ni cómo llamarlo, porque eso de ajedrez ya está fastidioso, pero Maduro está en gira, mujer. Sí, claro, por supuesto. Pero Maduro está en una gira energética, mujer. Maduro está en una gira petrolera. Maduro está negociando aspectos sumamente importantes. Maduro le hace el foo en la cumbre como estaba previsto, pero la estrategia de los asesores de Maduro va un poco más allá. Y las reuniones que va a tener Maduro con países asiáticos, ojo, que no ha empezado todavía, porque una cosa es Turquía y otra cosa es... Argelia. Es democrática, la Argelia democrática y popular, que llaman, ¿no? Bueno, entonces, pero de aquí, pero Maduro tiene una gira importantísima de acuerdos energéticos y petroleros para Venezuela, porque sigue siendo la tesis de que Venezuela juega un papel preponderante para el petróleo hacia Europa, no solamente a Estados Unidos, que allí, bueno, no se va a trancar ningún juego, porque en esencia no me importa la política, a mí lo que me importan son los negocios, y así se mueve el mundo y se ha movido siempre. Sí, de hecho, ya se reunió con Erdogan, llegó ya a Argelia, los acuerdos que está firmando es en materia de turismo, agricultura, petróleo, él está dando su gira, su propia gira, y anunciando con todos los... con mambo y platillos estos acuerdos a los que está llegando. Lo ofreció el país a Turquía, completamente, les digo que aquí tienen ustedes una especie de franquicia turca, vamos a poner aquí, vamos a manejar, vamos a bailar a la turco, pues, hagan lo que quieran con el país. Bueno, bueno, pero... Bueno, Mingo, ¿qué puedo decirte? Yo creo que está tratando de incluso ambos, tratando de acaparar tanto lo que es Joe Biden y Nicolás Maduro, tratando de acaparar la atención de los medios de comunicación, porque se están dando casi que en paralelo, o se está dando este tema de la cumbre de las Américas, que como te comentaba, pues, asistirán, está Colombia, Argentina, representación de los países que nos fueron invitados, va a estar Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, nuestra era en Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Venezuela, Uruguay y El Salvador, porque usted le dijo que no iba a asistir. Bueno, hay un trabajo que recomiendo a nuestros amigos del programa que busquen en tal cual digital, es precisamente qué busca en medio de la cumbre de las Américas, qué busca Maduro en Turquía, hacen un análisis de lo que está ocurriendo, y como ya te comentaba, pues, llevó a Argelia en esta segunda parada internacional, el resto de la comitiva, ¿tú sabes quién es parte de la comitiva? ¿Sabrás quiénes están acompañando a Maduro en esta gira? No, no, entonces sí que sobran. Tenemos que averiguar, tenemos que averiguar eso, porque fue con su comitiva, en donde no dudo que pudiera estar la señora Delcy Rodríguez, ¿no? Ya un poco en otra materia, Mingo, para correr, porque... Yo solamente quería terminar este comentario que estamos haciendo sobre la cumbre con un tuit que yo coloqué ayer, que es un interrogante. En estas cumbres, mujer, en esta cumbre de las Américas, ¿alguien alza la voz por la pérdida de los valores morales de nuestras sociedades? ¿Alguien dice algo sobre la crisis de valores democráticos? ¿Acaso alguien reflexiona en cuanto a la verdadera crisis de nuestros modelos de vida? Eso se revisa en esas cumbres. Yo te lo pregunto, inclusive, porque yo siento, de verdad, y me preocupa sobremanera en este viaje, reflexionando, que el discurso político sigue enfocándose en lo político y no en las penurias y en las carencias de las personas, de las entes. No se enfocan en eso. Por ejemplo, el discurso político de las oposiciones en Venezuela son las primarias, mujer. Claro, síguense. Son las primarias, son las cuotas, son el reparto. Pero la gente está pasando trabajo, mujer. Claro, qué interesante esto que estás comentando, porque ayer de nuevo veía los indicadores de lo que es la canasta alimentaria, de cómo cerró en mayo, cómo cerró la inflación, la inflación comparada con el abril se ubicó en mayo a 10%. Veo que las familias venezolanas necesitan un promedio de 15 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria, 382 dólares, estamos hablando. Y entonces, ¿por qué te comento esto? Porque la situación de pobreza no creo que sea parte. Claro, se habla de acuerdos, de establecer, de revisar para ver de qué manera se logra evitar precisamente parte de lo que está ocurriendo con esta caravana de migrantes. Mejorar la situación económica de esos países que están migrando es parte de lo que se quiere discutir en la Cumbre de las Américas. El presidente de Paraguay comentaba en una entrevista que él cree que todos deberían revisar las democracias porque le encuentra graves fallas. Hoy habría que estar pendiente porque a las 2 de la tarde ahora Los Ángeles coincide con la hora del lugar en donde estoy en este instante. Va a hablar Joe Biden. Pues habrá que escuchar. Ha habido muchísimas críticas por lo que reviso en los medios de acá. Muchísimas críticas a la actitud y a lo flojo que ha estado esta convocatoria de Biden. Vamos a ver. Por eso digo que esta tarde quisiera estar pendiente de lo que sería su discurso. Pero yo creo que más allá de ese foco que está puesto en tratar de ver cómo reactivar la economía de esos países que son los que están generando la mayor ola migratoria y estas declaraciones del presidente de Paraguay, Mingo, pues habrá que ver cuál es el resultado de esta cumbre. Sí. Lo otro con lo que quería comentarte y ya un poco también en materia electoral y luego de versión final es que el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, está exhortando a los venezolanos, a los migrantes venezolanos que vayan a los consulados y cambien su residencia electoral para votar. Un poco recordaba que los migrantes que están en condición irregular por ley no podrían votar en estas elecciones que están planteadas para 2024. También me detengo en los estragos que han estado causando las lluvias en el estado de Mérida, Mingo, con vientos burrocanados que han causado serios daños. Y me enteró por las noticias de nuestros portales que ya subió a dos el número de detenidos por el ecocidio en el estado de Mérida. Parece que hubo una especie de bustiqueo. Unos jóvenes se dieron a la tarea de hacer algunos estragos en unas zonas naturales y protegidas. Ya han sido doce las personas detenidas, ¿no? Tengo por acá una información Muchas fallas eléctricas me dijeron anoche mujer, no sé qué información tienes tú de Caracas yo he estado mucho tiempo al lado de Caracas y de otros estados pero me dijeron que hay fallas en varios estados del país y Caracas ayer. Bueno, pues nada como te comento que no es nada nuevo entonces sí será producto de las precipitaciones no tengo información sobre las precipitaciones o lo pronóstico que podría tener el IMAMED pero fíjate lo que me encuentro Fíjate que estaba hablando del estado de un sismo Ah, pues no lo tengo mismo, debería buscarlo debería buscar Anoche tarde lo vi en la patilla sismo de magnitud 4.5 sacudió a Mérida ayer miércoles No tengo más reportes Fíjate lo que encuentro encuentro por acá en el sur 140 viviendas y 18 palafitos de San Timoteo inundados por las lluvias y lo de Mérida que la lluvia de granizo hubo lluvia de granizo que dejó afectadas 10.000 viviendas que es bastante es muchísimo pero lo último con lo que quiero cerrar es que a los venezolanos nos van a exigir a partir de 2023 un permiso que se llama ETIAS para ingresar a la Unión Europea Unión Europea Sí estos los visitantes extranjeros que quieran que estén exentos de visado van a tener que llenar este formulario que es un permiso que se llama Sistema Europeo de Información y de Autorización de Viajes para acceder al espacio de Ascension entonces es algo que va a comenzar en 2023 y va va a aplicar para Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Paraguay Panamá Perú Uruguay y Venezuela y Venezuela sí bueno así que bueno hombre se acabó la visita nos vemos ahora en el en el otro nivel vamos a conversar con Diego Ponce de León Un Mundo Sin Mordaza ellos tienen una información bien interesante sobre sobre el país acaban de recoger un informe le vamos a al conversar con él vamos a enterarnos en detalle sobre qué sobre qué qué fue lo que arrojó el informe que ellos desarrollaron ojalá que los políticos de oposición escuchen y lean y reflexionen sobre ese informe que nos va a presentar Diego Ponce de León Políticos de oposición Mingo que acabo yo vi un tuit yo no sé si tú lo viste de Rubén Chirino de Meg Análisis que nos daba el ranking de cómo está la popularidad de los líderes de oposición y sorprendentemente la popularidad de Enrique Capel le realmente da mucha pena entre otros entre otros bueno hablamos ahorita en otro nivel claro que sí vamos a más te identificamos en breve regresamos enseguida regresamos por todos los medios con Mingo 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 Mingo